Muchas gracias. Es siempre un privilegio hablar con usted. Doctor, ya no recuerdo si es de tú o de usted, pero cuando te entrevisté... No, con mí de tú. Cuando te entrevisté por vez primera hace cinco años, forjabas un sólido prestigio combatiendo los delitos electorales. Entonces, hoy no solamente eres respetado, sino también un hombre temido. ¿Qué se siente ser el malo de la película, doctor? Yo creo que nadie que actúe conforme a la ley va a tener algún problema con la unidad de inteligencia financiera o en general con el sistema de combate a la corrupción en el país. Al contrario, yo creo que los que deben estar temerosos son aquellos que hayan infringido desde el marco de la delincuencia organizado, desde el marco de la corrupción, las reglas que forman nuestro sistema constitucional. Creo que el enfoque o la petición, la instrucción que yo tengo por parte del presidente López Obrador es muy clara. Hay que transformar nuestro sistema jurídico en un sistema que tenga cero tolerancia a la corrupción y cero tolerancia a la impunidad. Ahora, en el marco de una estrategia nacional, has elaborado una guía para detectar lavado de dinero. Dime, ¿con qué intensidad opera en México aquella máxima del juez Falcone de que el crimen organizado involucra necesariamente una complicidad, una connivencia con cualquiera de los tres niveles o los tres niveles de gobiernos, municipales, estatal, e incluso, por supuesto, también federal? A ver, coincido completamente. Creo que hay que recordar al juez Falcone en lo que fue, en su posición de combate a la delincuencia, de combate a la mafia en Italia y la forma de cómo se construyó a partir de una metodología que puede ser trasladable perfectamente a México. Si queremos un sistema de seguridad público eficiente, si queremos un sistema de procuración y de impartición de justicia que sean eficaces, necesitamos partir de una premisa. No solamente vale combatir a los grupos delincuenciales en el combate al sicariato, al narcomenudista, inclusive a los líderes de los cárteles. Recientemente, y de manera afortunada, el Estado mexicano ha logrado detener a uno de los líderes más relevantes de la delincuencia en México, el marro del cártel Santa Rosa de Lima. Pero, aun cuando se detengan los líderes, pensemos que en el sexenio anterior se establecieron 122 objetivos prioritarios y se logró detener o abatir a 116 de esos 122 objetivos. Sin embargo, no disminuyó la violencia, no disminuyó la delincuencia y no disminuyen porque, además de combatir al sicariato, es importante combatir otros elementos. Las estructuras financieras que les dan soporte, combatir la corrupción política. Los grupos de delincuencia organizada no surgen por generación espontánea, surgen por compromisos, soluciones, amenazas hacia particularmente presidentes municipales, pero esto puede darse desde la federación, desde los estados, desde los municipios. Y también surgen en razón de que existe una protección jurídica. Por tanto, es importante combatir la estructura jurídica, la corrupción política y la corrupción judicial, ministerial o policial que les permite generar un halo de protección en torno a ellos. Ahora, en toda esta fenomenología tan compleja del crimen organizado a gran escala, todos los expertos coinciden en señalar en que es fundamental seguir la ruta del dinero. Por lo tanto, tu actividad es básica para este combate al crimen organizado. Recientemente has dicho, y si no me corriges, que habría grandes acciones contra organizaciones criminales. Yo no sé si se trata del cártel Jalisco Nueva Generación que ha crecido exponencialmente de una manera casi casi inexplicable en los ocho o diez años recientes en cuanto a sus operaciones a nivel nacional o también ya muy preocupantemente en la Ciudad de México. ¿Vamos a ver acciones de esta magnitud? Sí, hemos tenido ya una metodología distinta. En vez de estar analizando caso por caso lo que hemos hecho ya con Santa Rosa de Lima, 99 objetivos, con cártel de Sinaloa, 330 objetivos, y con el cártel de Jalisco Nueva Generación, 1,698 objetivos, lo que hacemos son acuerdos de congelamiento global. Es decir, con información de la Sedena, de la Secretaría de Marina, del Centro Nacional de Inteligencia, de la DEA, inclusive trabajamos de manera coordinada para poder generar listados, contestados contra las bases de datos de la UIF y entonces generar un acuerdo de congelamiento de cuentas. Solamente en el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, nuestro acuerdo de bloqueo implicó el congelamiento de mil millones de pesos en un solo acuerdo, en un solo acto, en un solo día. Con Omar García Jarfuj, congelamiento de cuentas de 14 organizaciones delictivas que operan en la Ciudad de México, de distintas magnitudes. Evidentemente, los más importantes son el cártel de Tláhuac y el cártel de Unión Tepito, pero la idea es que podamos generar un proceso de congelamiento de todos los grupos delictivos, incluyendo el cártel Jalisco Nueva Generación, que han tenido alguna presencia en la ciudad. Doctor, has dicho, entiendo, que las ganancias de los cárteles en el país suman un billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos aproximadamente. La pregunta es entonces, ¿cuánto dinero sucio, suponiendo que se destinen, qué sé yo, un modesto 30% de este billón de pesos, este millón de millones, a, digamos, a maicear a diferentes entidades? ¿Cuánto dinero sucio se está lavando en grandes empresas, industrias, comercios, y abultadas cuentas bancarias de empresarios o de funcionarios públicos? ¿Cuánto de este dinero generado por el crimen organizado está siendo lavado en nuestro país? Es decir, estaríamos hablando de, efectivamente, de un billón de pesos. A ello habría que sumarle, evidentemente, y esto representa el 1.5% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, nuestros cálculos que corresponden con lo que la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito ha dicho, es que el monto total estaría en México oscilando entre el 5.5 y el 7.5% del Producto Interno Bruto. Necesitamos, evidentemente, generar una metodología que permita corroborar esta información. Al día de hoy, ningún país cuenta con una metodología clara para poder hacer este tipo de cálculos, pero consideramos que nuestro país se encuentra en ese rango, entre 5.5 y 7.5. Si hay mayor debilidad institucional, por ejemplo, los países en el África Subsahariana, hay algunos países en Centroamérica, en esos casos llega a ser el lavado de dinero hasta el 14, 15, 16, 17 y 18% del Producto Interno Bruto de esos... Doctor, dos preguntas finales. Este espacio siempre estará abierto, pero también tenemos consideraciones sobre tu agenda, que sabemos que es muy apretada. Dos preguntas finales. ¿Tú trabajas solo al estilo de Elliot Ness y sus intocables? ¿O trabajas coordinadamente con las Fuerzas Armadas considerando el poder de violencia y de fuego que tienen los cárteles de la droga que poseen, lo hemos visto, sus propios ejércitos? Sí, nosotros trabajamos de manera coordinada con distintas áreas del Estado mexicano. La Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Nacional y, bueno, evidentemente para los temas relacionados con seguridad. Por otro lado, para los temas de combate a la corrupción, hay mucha interrelación con la Secretaría de la Función Pública y con la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. Evidentemente hay una interrelación muy fuerte con Seido, muy fuerte con anticorrupción, muy fuerte inclusive con autoridades electorales, en razón de que una de las hipótesis es que parte de la corrupción inicia en los procesos electorales. No siempre, evidentemente. Creo que hemos blindado muy bien, tenemos un sistema electoral muy robusto. Sin embargo, hay que recordar que hay dinero de la empresa organizada que ha llegado a campañas, hay dinero de empresarios que financian en contra del marco normativo para poder tener beneficios futuros y evidentemente seguimos teniendo un problema especulado electoral. Por tanto, la coordinación es absolutamente necesaria. Mi equipo de trabajo es un equipo que viene conmigo desde FEPAD y algunos vienen conmigo desde antes, desde la sala regional del Tribunal Electoral, pero con un compromiso muy claro, atender el planteamiento del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Finalmente, a propósito del presidente, ¿de qué manera se vinculan tú con tus convicciones y la unidad de inteligencia financiera a tu cargo con los postulados del presidente López Obrador y su cuarta transformación? ¿Y qué respondes a los cuestionamientos que se han hecho de que se dé un uso político a los hallazgos y a la información que genera la propia UIF a tu cargo? Respecto al uso político, la unidad trabaja... La verdad es que siempre nos quejamos de eso en el sexenio anterior y yo no caería en esa situación. La UIF no es brazo político de nadie. Ayer tuve un contacto con Porfirio Mollos Ledo, me mandó un mensaje de que iba a presentar un recurso para efecto de hacer una investigación. Yo creo que la UIF no puede ser brazo político de nadie. Si hay una autoridad del Estado mexicano que me requiera información, como fue la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para el caso de La Boquilla en Chihuahua, o cuando el propio gobernador Javier Corral me pidió información sobre César Duarte, mi obligación como unidad de inteligencia es proporcionarles la información, con independencia del uso político que se le pueda dar. Yo no puedo valorar el uso político que Javier Corral hiciera de la información de César Duarte, pero yo soy un convencido de que esa batalla se tenía que dar porque era importante poner a César Duarte en su dimensión como uno de los gobernadores más corruptos de la historia. Pero evidentemente nosotros no somos brazo político de nadie, tampoco somos tapaderas de nadie, como ha dicho el presidente López Obrador, y nuestro objetivo es, si sale de nuestra base de datos o si alguna autoridad nos requiere información, por supuesto que la vamos a entregar para efecto de que las personas responsables lleguen ante los tribunales. Yo creo que la gran tarea pendiente de este país es no solamente quedarnos en las denuncias, sino ir avanzando en que los responsables de delincuencia organizada, de corrupción política, lleguen primero ante el Ministerio Público y después ante los tribunales. La mejor forma, creo yo, de combatir la corrupción o combatir la delincuencia es combatiendo la impunidad, y la impunidad solamente se combate si podemos llevar a los responsables ante los tribunales y que sean los jueces los que resuelvan, como en cualquier democracia, que sean los jueces los que emitan el último fallo. Pero lo fundamental es que no podemos dejar que las personas que han infringido la voluntad popular, que han infringido las normas del Estado Constitucional de Derecho, permanezcan impunidades. A propósito de esto de los... del... del... ¡Gracias!